de la ciudad de la ciudad de Buenos días amigos, amigas, hoy es martes veinticuatro de julio del año dos mil doce, estamos listos para iniciar agenda de nación a través de Radio Nacional y por supuesto Canal diez. Esta mañana vamos a hablar sobre los avances en tecnología agropecuaria e investigación en el CENTA y CEN de Pesca. Para ello nos acompañan el director del CENTA, Ingeniero Alirio Mendoza. Buenos días, Ingeniero, gracias a nosotros. Buenos días Daniel, un gusto estar acá. Buenos días a los televidentes de Canal diez y a la audiencia de Radio Nacional. También nos acompaña Alejandro Flores, director de CEN de Pesca. Muy buenos días, Daniel, gracias a Televisión Canal diez y a Radio Nacional y a la teleaudiencia que nos va a permitir esta mañana poder compartir con ellos lo que nosotros estamos haciendo al interior del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así es, vamos a hablar sobre también lo que se ha alcanzado en estos tres años de gobierno, también las proyecciones que hay y por supuesto también qué se ha hecho en cuanto a tecnología, los avances que existen en tecnología e investigación agropecuaria. Bien, le recordamos a usted que puede enviarnos su correo electrónico a agenda de nación punto canal diez arroba gmail punto com. También nos puede buscar en Twitter como arroba agenda de nación o en Facebook como agenda de nación. Saludamos de inmediato al periodista Milton Grimaldi hasta la cabina de Radio Nacional. Buenos días Milton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, buenos días. Bienvenido también a la cabina de Radio Nacional de El Salvador. Bienvenidos a el señor Alirio Mendoza y Alejandro Flores y gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a conocer esos avances que han tenido en estos años en estas dos instituciones. Buenos días. Buenos días. Bien, buenos días a ti también Milton desde la cabina de Radio Nacional. Así es, bueno, comenzamos. Comenzamos con el director del CENTA. ¿Cómo ha habido o qué avances han habido en cuanto a la investigación y también a la tecnología agropecuaria? Sabemos que el país ha tenido avances importantes con el programa Agricultura Familiar y también las capacitaciones y la asistencia técnica que da el CENTA a el sector agropecuario, los productores y productoras del país. Básicamente el CENTA tiene bajo su responsabilidad tres de los cuatro programas que contemplan el plan de agricultura familiar. Estos son el programa de el SAN de seguridad alimentaria y nutricional, el programa de encadenamiento productivo en cinco cadenas de las diez cadenas priorizadas dentro de este programa y el plan o el programa de innovación tecnológica. Todo esto se desarrolla a nivel nacional, se asisten más o menos unos ochenta y cuatro municipios y eso ha permitido desarrollar un trabajo de capacitación, de asistencia técnica y también el desarrollo de una agenda de investigación. En materia de asistencia técnica se ha desarrollado durante el último año una capacitación o asistencia a veintisiete mil familias en diferentes temas. Básicamente en la producción de maíz, de frijol, de huertos caseros, producción protegida a través de invernaderos o a través de cazamallas y otras tecnologías, digamos, para el desarrollo de la familia. Pero quizás lo más importante es que el enfoque que se le da dentro del plan de agricultura familiar es un enfoque de capacitación integral a la familia, donde no solamente contempla los aspectos productivos, sino que también aspectos relacionados con la nutrición, el mejoramiento de la nutrición, el mejoramiento del entorno del hogar, el mejoramiento de la salud, que es importante y esto se hace en coordinación con entidades locales, estatales, que están interviniendo en las zonas de los diferentes municipios, específicamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y también las alcaldías que colaboran en todo este esfuerzo. Además, en el CENTE existe una agenda de investigación, aproximadamente se desarrollan unos 70 protocolos de investigación en diferentes temas, en granos básicos, en hortalizas, en frutales, que son los diferentes programas que existen al interior de la institución. Quizás vale destacar en este punto uno de los logros importantes, es que se ha generado nuevas variedades de frijol, nuevas variedades de maíz, algunos maízes fortificados con alto contenido proteínico y además de eso también se desarrolla un programa de producción de productos elaborados, desarrollo de productos, digamos, a nivel del laboratorio de tecnología de alimentos, como snack, bebidas fortificadas y otro tipo de productos ya elaborados que se están desarrollando programas para ponerlos ya en el mercado. El viceministro de agricultura nos decía que se ha implementado también una nueva semilla que es resistente al cambio climático. Háblanos de esto, cómo es que se logra, cómo es que el CENTE implementa este tipo de iniciativas, de tecnologías en la semilla. Indudablemente que la preocupación por el cambio climático es grande y básicamente en este momento, digamos, que está afectando la sequía en algunas zonas que ya históricamente, digamos, se ven afectados, como es el caso de la zona oriental, el CENTE ha desarrollado algunas variedades que son resistentes a la sequía, específicamente la variedad pasaquina, los cuales pues son producto de todo un trabajo de investigación de mejoramiento genético que permite que estos productos, estas variedades, estas semillas se adapten fácilmente a las condiciones de falta de humedad o restricciones de humedad en los suelos. Así que todo esto es un trabajo de investigación que se desarrolla por varios años y que ha permitido contar ahora con algunas variedades, con esas características que son favorables para los casos de falta de humedad o limitaciones en general de humedad. Bien, Alejandro, ¿cómo estás en de pesca, la dirección, o más bien el centro de desarrollo de pesca y acuicultura? Obviamente, el tema de la acuicultura juega un rol importante, ¿no? También en el programa de agricultura familiar. Estaba revisando algunos de los materiales de ustedes y han trabajado en potenciar este sector, sobre todo en las cooperativas, los pequeños y medianos productores. Bien, podríamos decir que a tres años del gobierno del cambio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con la Presidencia de la República, implementa el plan de agricultura familiar, como lo mencionaba el ingeniero Edmundo Mendoza, el cual consta de cuatro programas, el de seguridad alimentaria, el de encadenamientos productivos, el de innovación agropecuaria y el de enlace de la industria con el comercio. Nosotros desde Cende Pesca estamos participando en dos de estos programas, el de seguridad alimentaria, a través de la asistencia a familias de escasos recursos, especialmente en los territorios de extrema pobreza, donde estamos impulsando la acuicultura para mejorar la dieta alimenticia y aquellos excedentes que le permitan a las familias también poder comercializar en alguna medida los mercados locales. Pero también estamos trabajando en el programa dos, que es el de encadenamientos productivos y es precisamente donde nosotros estamos haciendo una apuesta en el territorio específicamente en la bahía de Jiquilisco. Estamos trabajando en la cadena de camarón específicamente, como un producto, dijéramos, ganador dentro de este programa y nos vamos ampliando con la tilapia y posteriormente lo vamos a hacer con moluscos, ya sea concha u ostra. En ese sentido y respondiendo precisamente a esa necesidad del sector, el gobierno ha dado una respuesta muy atinada implementando el plan de agricultura familiar, que verdaderamente está llevando respuesta a las poblaciones, buscando realmente, dijéramos, ir graduando de manera escalonada a los diferentes sectores que participan en estas cadenas. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del programa de seguridad alimentaria, que dijéramos básicamente el de subsistencia, también se tiene proyectado ir graduando una cierta cantidad de beneficiarios y pasándolos al programa 2, porque no se trata de una asistencia permanente, sino que buscar mecanismos que le permitan realmente a los beneficiarios mejorar su condición de vida. Ahora, en ese mismo esfuerzo, ¿cuántos productores se han visto beneficiados con estos programas, con estos proyectos? Y también si nos puede especificar, ¿qué se encontró y cuál ha sido el cambio, digamos, en materia de acuicultura y pesca? Bueno, básicamente, dijéramos, en el caso de la cadena, del encadenamiento productivo, estamos atendiendo 800 familias, ¿verdad? 800 familias que están integradas en las diferentes cooperativas del sector del Bajo Lempas. ¿Estas 800 familias no recibían ningún tipo de apoyo? Básicamente, en el sector acuícola, este pues despega por ahí por el 2001, dijéramos, y ahora pues se ha potenciado, y también buscándoles, dijéramos, legalizar toda su situación, porque muchos desarrollaban la acuicultura en el tema del camarón de manera muy artesanal, o sea, no tenían una asistencia técnica, no tenían, dijéramos, programas dedicados exclusivamente a atenderlos, y ahora, tal como lo mencionaba el ingeniero, con las famosas escuelas de campo, con el modelo de escuelas de campo, se está atendiendo y se les está enseñando a producir de manera más tecnificada. Quiero decir que en este primer ciclo de producción que han tenido, ellos han visto un cambio muy significativo en cuanto a que de lo que producían, han triplicado en algunos casos su producción, y esto es que no hemos alcanzado los máximos niveles, porque el programa sigue desarrollándose, ese es en el caso de los encadenamientos. En el caso del programa 1 de seguridad alimentaria, atendemos 200 familias de extrema pobreza, que estamos nosotros implementando acuicultura familiar en los patios de su casa, dotándolos del estanque, proporcionándoles alimentación para los alevines que se les suministran, y están produciendo, dijéramos, al término de tres meses y medio, 400 tilapias en un área de 20 metros cuadrados. Esto obviamente mejora la dieta alimenticia, y algunos excedentes que al asociarse como familia dentro del mismo territorio, pueden totalmente ellos llevar producto al mercado local. Ustedes tienen una inversión de más de 800 mil dólares invertidos en 2011 en el tema de acuicultura. ¿Cómo ha estado distribuido, si me puede mencionar los rubros, y de eso cuánto se va a beneficiar? Es decir, cuánto la gente va a tener ahora oportunidad para recuperar, para generar también, de alguna manera, utilidades para su familia, utilidades que no tenía. No solo el hecho de decir, bueno, aquí está la ayuda y vean qué hacen, sino también, como usted lo decía, y como Agricultura lo está manejando, que es el programa familiar, darle ese acompañamiento al productor hasta que su producto, su resultado, su cosecha, es vendida, es comercializada, y también va generando una cadena de negocios y también, obviamente, beneficios con empleos indirectos. Básicamente, podemos decir que las inversiones van directamente al beneficiario. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros estamos haciendo un acompañamiento a lo largo de toda la cadena. Nosotros no estamos dejando, y eso igual sucede en los encadenamientos que está manejando CENTA, igual en los encadenamientos que maneja la Dirección General de Ganadería. Es un modelo que tenemos el acompañamiento del IICA en la implementación. O sea, son recursos del Estado que, mediante un convenio, el IICA está ejecutando, y nosotros pues estamos atendiendo directamente al beneficiario, y no solamente enseñándole a producir, porque el problema no ha radicado tanto, dijéramos, en la producción, aunque ha faltado tecnología, que es lo que se les está dotando. Quizás el cuello de botella ha estado básicamente en la comercialización. Es donde los productores pierden su margen de rentabilidad. Entonces, se les está enseñando a producir, pero también se les está enseñando a comercializar, a saber vender. Nosotros ya hemos montado ruedas de negocio aquí en el centro, en Oriente, para que el mismo productor sea quien dé la cara y quien haga la negociación directamente con el comprador, evitando el intermediario. ¿Qué significa esto? Que ese margen de rentabilidad o de ganancia que tiene el intermediario, ahora lo asume el productor. Eso quiere decir que sus márgenes de rentabilidad son mayores. Entonces, no estamos inventando la rueda. Todo está ya, dijéramos, diagramado. Lo que sucede es que estamos realmente atendiendo y apuntándole específicamente a los problemas donde existen esos cuellos de botella y donde a la gente hay que darle la herramienta. Y eso es lo que el ministerio está haciendo a través del plan de agricultura familiar. De eso vamos a ampliar. Al regresar de la pausa, no nos cambia, estamos conversando con Edmundo Alirio Mendoza, director del CENTA, y Alejandro Flores, director de CEN de Pesca, dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ya regresamos, recuerde que somos Agenda de Nación a través de Radio Nacional y Canal 10. Bien, Ingeniero Mendoza, esa parte importante que nos decía el Ingeniero Flores es determinante, ¿no? Porque el proveedor que va a comprar hasta la finca, hasta la borda, hasta la costa, al productor, al agricultor, le compra barato, pero al comerciante, más bien a los supermercados o a las cadenas de supermercados, o a los mercados, incluso le vende, incluso el doble de lo que lo compró. Ese margen que nos decía el Ingeniero Flores, ya queda directamente al productor. ¿Cómo se logra? ¿Qué estrategias han utilizado, qué estrategias está utilizando el MAC? Y obviamente qué metodologías y que van en beneficio del agricultor. Esto es precisamente las actividades que están contempladas en el programa 2 Encadenamiento Productivo, o sea, que sigue referencia el Ingeniero Flores. De lo que se trata es que a partir de las condiciones de producción que existen en una localidad, se puede desarrollar todo un programa de capacitación, asesoría, inversiones, para que el productor pueda por sí mismo llevar esos productos al mercado. Todo eso incluye una serie de capacitaciones en aspectos productivos, en aspectos gerenciales, asesoría también para la organización, para la legalización de las empresas, para que puedan hacer negocios directamente con los compradores, en este caso los supermercados, el ejemplo que usted ponía. Así que es todo un conjunto de actividades que van generando esa capacidad de los productores para poder accesar a los mercados. Ese es básicamente el concepto de encadenamiento productivo. Esto pasa también por hacer ruedas de negocios entre los productores y los compradores, asesorarlos en cuanto a información de precios para que puedan ellos tener una claridad, digamos, sobre cuál es el precio al que deben de vender. Y repito, algunas inversiones que sean necesarias para la selección, el manejo, el procesamiento de los productos, de tal manera que puedan darle un valor agregado y que puedan tener una mejor oportunidad de mercado. Eso es, digamos, lo que comprende el programa 12 encadenamiento productivo. Y esto se hace con 10 cadenas, con 10 cadenas de diferentes productos que se han seleccionado precisamente por ser prioritarias para la economía del país. Ahora, en otro aspecto de fortalecimiento institucional del CENTA, ¿cómo se ha fortalecido, ingeniero, en estos tres años? Porque yo recuerdo que por los años 90, 95, la década de los 90, fue el CENTA tenía otra proyección que la que tiene ahora. No estoy diciendo que hoy es peor, no, pero a lo que me refiero es a que con el tiempo también se le fue perdiendo, se le fue inyectando menos recursos, se le fue desvalorizando el trabajo del CENTA, obviamente con el descuido que se le dio a la agricultura. ¿Cómo ha cambiado eso en materia de infraestructura, en materia de equipamiento, en materia de adopción de nuevas tecnologías, de aplicación de nuevas tecnologías, de la investigación agropecuaria? Cuéntenos, ¿qué se ha hecho, ingeniero? Esto realmente es un proceso y como usted lo mencionó, realmente la situación de las instituciones, la mala situación de las instituciones, es reflejo del abandono que se dio a la agricultura en este país. En este momento se ha empezado, digamos, un proceso de fortalecimiento institucional. El CENTA tiene varios proyectos por delante, pero quizá vamos a empezar por decir de que este, el plan de agricultura familiar y estas alianzas con organismos como el caso del ICA, que tiene una experiencia y un reconocimiento, digamos, a nivel continental y también de la FAO, que nos está acompañando en el programa de seguridad alimentaria y nutricional, que tiene un reconocimiento a nivel mundial, nos ha permitido iniciar un fortalecimiento a nivel de la adquisición de metodologías, del fortalecimiento, el conocimiento de nuestros técnicos, de nuestros extensionistas, la sistematización, digamos, del trabajo de asistencia técnica del CENTA, eso es un principio. Pero también hay programas y hay planes que se tienen para fortalecerlo. Algunas de las agencias de extensión se han remodelado, hay un programa también con el FIDL de remodelar esas agencias de extensión, se ha dotado de equipo a los extensionistas, hoy un extensionista tiene un kit básico consistente en una laptop, por ejemplo, una laptop, un GPS, un teléfono celular y se ha mejorado la flota vehicular para la movilización de los técnicos. Eso lo iba a decir porque antes veíamos, en esa época que yo le menciono, veíamos a los técnicos del CENTA sin que le llamaran, sin que le pidieran a los agricultores, ellos estaban encima viendo la producción, supervisando y asistiendo y más bien y asesorando al productor. Hoy, obviamente, como usted lo menciona y como se ha dicho, que la agricultura perdió, dejó de ser, digamos, como el principal pilar de la economía, ahora del Salvador, ahora son las remesas, ahora son otro tipo de actividades económicas. ¿Cómo está costándole más bien al gobierno recuperar eso y fortalecer institucionalmente al CENTA? Sí, quizá uno de los aspectos un poco difíciles, digamos, para la recuperación es precisamente el reto que tiene por delante del recambio generacional. La mayoría de nuestros productores tienen un promedio de edad de los 50 años, entonces la introducción de nuevas tecnologías, el cambio, digamos, en la práctica diaria de la producción, de la comercialización, se vuelve un poco difícil. Hay un propósito, digamos, de que se pueda estimular la producción y a partir de eso dar incentivos a los jóvenes o darles, digamos, una perspectiva a los jóvenes para que puedan incorporarse a la actividad productiva agrícola. De tal manera que quizás esa es una de las dificultades que va a pasar algún tiempo para que podamos recuperar realmente y hacer ese recambio. Sin embargo, los resultados que se están dando en este momento son bastante, digamos, esperanzadores. Por decir algo, se ha habido un incremento sustancial en la producción de semillas de maíz, en la producción de semillas de frijol. Este año, nada más, el año anterior se produjeron 25.500 quintales de semillas de maíz, lo cual cubre el 28.3% de la demanda de semillas a nivel nacional. Igual, en el caso del frijol, con 38.000 quintales, se logró cubrir el 42% de la demanda de semillas a nivel nacional. Y esto producido por pequeños productores, con la asistencia técnica del Senta, la semilla proporcionada por el Senta. Así que yo creo que se puede hacer un trabajo, indudablemente, que la recuperación va a tomar algún tiempo. Pero creo que vamos por el camino correcto. Hay mucha participación, mucho entusiasmo de los productores y esto está teniendo su compensación, porque ya, digamos, los precios al que se vende la semilla es diferente al precio al que se vende el grano para consumo. Vale decir que este tipo de negocios, este tipo de arreglos, digamos, económicos, estaba antes en manos de otro tipo de empresarios. Hoy está distribuido, digamos, entre grupos de pequeños productores organizados o individuales. Vamos a ir con Milton en este momento. Me queda pendiente el ingeniero Alejandro Flores para hablar acerca de la investigación científica en el mar. Hablábamos hace unos días con expertos en investigación del INMARES, de la UES, y nos decían que ellos hacían esa referencia. Hemos estado a espaldas del mar. Decía, hemos estado a espaldas del mar históricamente y cuando bien El Salvador puede explotar o puede, digamos, extraer del mar muchas especies que pueden dinamizar la economía en el agro. Vamos contigo, Milton, hasta la cabina de Radio Nacional. Gracias, Daniel. Bueno, quizás para el director del CENTA, a finales del año pasado se presentó un informe que establecía que había un incremento en las temperaturas en algunas regiones del país, periodos más prolongados de sequías y precipitaciones más intensas en las épocas lluviosas. Esto sin duda, esto va a reír del cambio climático, ¿no? Y esto sin duda va a generar y ya está generando problemas en la producción de los granos en nuestro país. Eso es lo que se preveía. Quería preguntarles si en esta materia, en materia de investigación, se ha trabajado en estos temas y se ha logrado establecer o están en eso para mejorar o ver si se puede crear un grano que se adapte a este tipo de cambios, director, y mejorar la producción, porque ahora ya se está hablando que habrá una reducción en la producción de granos en nuestro país. Sí, efectivamente, comentábamos hace un momento con Daniel que parte de la agenda de investigación es precisamente el desarrollo de variedades que tengan resistencia a la sequía. Ya hay, digamos, un par de variedades que son resistentes a la sequía y eso es lo que se le está recomendando a los productores ya en los trabajos de asistencia técnica que hace la institución. Creo que esa es una preocupación. Aparte de eso, se está pensando en elaborar un proyecto que nos permita hacer algún tipo de control o de monitoreo para detectar las condiciones de humedad de los suelos que puedan afectar a los cultivos. Igualmente, se estaría pensando en el desarrollo de proyectos de riego, en el caso de la sequía, para poder resolver el problema de la falta de agua, que es normal, porque realmente la canícula o las disminuciones de las precipitaciones son fenómenos que se han dado históricamente, se han dado por siempre. En algunos casos es más grave y en algunas zonas también es más severa la canícula, particularmente en la zona oriental. Sin embargo, también esto va acompañado de algunas medidas, de algunas recomendaciones sobre las épocas de siembra. Sabemos, por ejemplo, que en la región oriental ya la siembra postrera, que significa casi el 80% de la siembra que se hace en esa zona, se hace a partir del mes de agosto, cuando hay más seguridad, digamos, de que la lluvia va a estar disponible en las épocas en que más lo demanda el cultivo, que es precisamente la floración. La siembra de mayo lo que ocasiona es que coincide la época de la canícula con la época que más demanda agua el cultivo, que es en la floración, y eso genera, pues, pérdida. Pero, volviendo a la pregunta, definitivamente eso es un tema importante en la agenda de investigación del CENTA. Ok, y esa, cómo va ese avance en la investigación y el sistema de riego, entiendo yo que estos sistemas de riego existen desde el pasado, ¿qué ha pasado? ¿Se perdieron? ¿O qué pasó? ¿Es porque también los afluentes de los ríos han bajado? Aunque sí, es cierto que ha habido, digamos, una disminución en la disponibilidad de agua, pero todavía tenemos oportunidad de ampliar la frontera agrícola a través del riego. En este momento, de acuerdo a lo que reporta el Censo Nacional Agropecuario 2008, tenemos apenas un 15% de la superficie con potencial que tiene infraestructura de riego. También hay un programa en el Ministerio de Cultura y Ganadería que está impulsando la rehabilitación de algunos sistemas de riego y también la dotación de microsistemas de riego a una fuerte cantidad de productores. Prácticamente la dotación de microsistemas de riego es un componente natural, digamos, dentro de todo el trabajo de asistencia técnica de dotación de incentivos a los productores. Así que el riego, pues, es un componente importante entre todas las acciones que hacemos. La asesoría en riego también, la asistencia técnica para la producción bajo riego. Todo eso es parte importante del trabajo que se desarrolla a través del Plan de Agricultura Familiar. Bien, vamos a ir a una pausa. Al regresar, ahora sí vamos a hablar con el ingeniero Flores acerca de qué se está pensando, qué se está haciendo por la pesca y también por investigar nuevas formas de cultivo de especies comestibles en el mar y también los controles que se están haciendo con la pesca industrial. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!